Querido amigo que bueno es arribar a la séptima iglesia es nuestra parada final en el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y 3 aquí llegamos a una iglesia en la época de Juan en Asia Menor allí estaba la odisea conocida por sus aguas que brindaban salud y ayuda conocida también por su colirio la iglesia de la odisea que estaba allí eran hermanos que con el tiempo se habían convertido en tibios y es la iglesia de la parada final del tiempo del fin hoy vivimos en la iglesia de la odisea y es la iglesia que verá Jesús venir en las nubes del cielo es la iglesia del remanente fiel es la iglesia amada por Jesús es la iglesia que enfrentará la crisis final es la iglesia a la cual se nos llama a unirnos sabes esta iglesia tiene una característica especial en primer lugar el salvador se revela a ella en Apocalipsis 3 14 he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto la palabra creación está a la cabeza él es el creador porque es la iglesia que va a surgir en la época cuando Charles Darwin escribe su libro de la evolución de las especias cuando él escribe ese libro acerca de sus dudas cuando publica ese manual de ateísmo de evolución sabes Dios levantó un pueblo una iglesia la iglesia dentista del séptimo día que levanta en alto la verdad de que Dios es creador y esa verdad de que Dios es el único creador se encuentra en el cuarto mandamiento que dice que hay que adorar a Dios porque él es el creador es la iglesia del tiempo del fin la odisea era rica gracias al comercio su preciada lana negra y el famoso colirio frigio que producía la fuente termal de Hierápolis cercana a la ciudad producía agua caliente esta era llevada a la ciudad por un acueducto es decir era una iglesia que era próspera tenía todo así que era muy rica de paso la historia menciona que un día la ciudad por un terremoto fue destruida y sus habitantes sus habitantes no dejaron que el imperio les prestara o les diera el dinero ellos mismos la reconstruyeron pero sabes nada bueno se dice de esta iglesia Jesús conoce nuestro verdadero estado espiritual y nos aconseja que nos acerquemos a él la fe para tener que el oro y el vestido blanco la fe el oro el oro es un símbolo de la fe la fe que obra por el amor vestidura blanca la vestidura es un símbolo de que de la justicia de Cristo de la salvación no por nuestras obras sino en Jesucristo y del colirio el colirio que es el discernimiento espiritual entonces para el tiempo del fin Jesús nos ofrece sus obras de amor no por obras para que nadie se gloríe sino por la fe Jesús nos ofrece el manto de su justicia su vida perfecta no somos salvos por imitación no somos salvos por nuestras obras somos salvos por las obras de Jesús por la vida muerte y resurrección de Cristo y se nos ofrece el colirio el don del Espíritu Santo la promesa de que el Espíritu es la fuente de poder y de vida que maravilloso Dios sabe que para esta crisis final necesitamos de él necesitamos su ayuda y nos ofrece todo lo que necesitamos finalmente Jesús está a las puertas está a las puertas del corazón y del templo del alma así como intercede en el cielo Jesucristo el Espíritu Santo está aquí tocando Jesús está tocando a veces nos llama por medio de circunstancias difíciles de la vida a veces permite el dolor para que nos acerquemos a él porque quiere salvarnos para la eternidad sabes la odisea es la iglesia del tiempo del fin y Dios te invita a que puedas tener fe justicia y el poder del Espíritu que Dios te guarde que Dios te entregue así que al grito del Espíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.